Muy buenas, soy Dr. PC y voy a mostraros cómo podemos acceder al modo ADB de nuestro dispositivo Android para obtener información interesante del hardware y del sistema. Y os lo voy a explicar paso a paso para que no os perdáis por el camino. ADB son las siglas de Android Debug Bridge. Así resumiendo, se trata de un modo especial para gente curiosa y desarrolladores. En este modo podemos acceder a la consola de nuestro dispositivo y ejecutar comandos para obtener información o realizar algunas acciones, como descargar ficheros o instalar aplicaciones. ADB no es una herramienta de hackeo, aunque se pueden hacer algunas cosas interesantes, ni tampoco vamos a perder la garantía de nuestro terminal por utilizarlo. Pero sí que es cierto que debemos ir con cuidado con según qué comandos y acciones realicemos en el mismo, pues podemos llegar a inutilizar el dispositivo. Para acceder al modo ADB debemos realizar unos sencillos pasos. Primero, habilitar el modo desarrollador en nuestro dispositivo, ya sea teléfono móvil, smartphone, tableta o cualquier otro dispositivo con Android. Segundo, conectar el dispositivo por USB a nuestro equipo. Tercero, instalar las herramientas de ADB en nuestro equipo. Y por último, el cuarto, acceder al shell de ADB. Para habilitar el modo desarrollador iremos al menú configuración o ajustes, luego sobre teléfono y buscaremos la opción número de compilación o número de versión. En mi caso, al tratarse de un dispositivo Xiaomi, la opción se llama versión de MIUI. Hacemos clic siete veces hasta que nos aparezca un mensaje indicando que ya somos desarrolladores, opciones para desarrolladores activadas. Si tenéis un pin o patrón de bloqueo, es posible que os lo pida para confirmar. Luego buscamos opciones de desarrollador o opciones de desarrollo, según dispositivo, y activamos la opción de depuración de USB. Si queremos ampliar la compatibilidad con algunas opciones de ADB, mejor activar también en el mismo menú las opciones de instalar vía USB y depuración USB ajustes de seguridad. Para conectar nuestro dispositivo al PC vamos a necesitar un cable micro USB o USB del tipo C, dependiendo de nuestro dispositivo. Es el mismo cable que utilizamos para cargarlo. Algunos cables de mala calidad dan problemas de desconexiones. Si ves que tu dispositivo no carga lo suficientemente rápido cuando está conectado el equipo o se desconecta sin razón, cambia de cable USB. Cualquier entrada USB en nuestro equipo va a servir. No vamos a notar demasiada diferencia entre puertos 2.0 o 3.0, pero siempre que tengamos uno de estos últimos, normalmente de color azul, lo podemos utilizar. Antes de conectar el dispositivo a nuestro equipo, vamos a descargar e instalar los drivers o controladores. Tenéis un link a una página de Google Developer con enlaces a las descargas oficiales de los fabricantes más conocidos justo donde pone OM Drivers. Justo aquí. También he añadido un enlace con drivers universales para varios dispositivos Android en caso de que con el listado anterior no sea suficiente. Nos descargamos el fichero normalmente comprimido con el controlador de nuestro fabricante y lo descomprimimos en alguna carpeta del equipo. Luego el fichero resultante suelen ser algunos como por ejemplo estos de aquí. Para instalar los drivers o controladores de nuestro dispositivo iremos al administrador de dispositivos de Windows y aquí vamos a buscar a ver si encontramos algún dispositivo con un símbolo de exclamación de color amarillo indicando que hay alguna cosa pendiente de instalar. En mi caso, como ya tengo los drivers instalados, pues no me aparece, pero sé que es aquí en este listado de dispositivos de bus serie universal USB y este es el teléfono que tengo ahora mismo conectado y con los drivers instalados. De todas formas el proceso sería el mismo. Tendríamos que hacer clic con el botón de la derecha encima del dispositivo que queremos instalar los drivers. Seleccionamos la opción de actualizar controlador y luego aquí seleccionaremos la opción que pone buscar software del controlador en el equipo y finalmente seleccionaremos la carpeta donde tenemos los drivers que antes nos hemos descargado. En las propiedades del dispositivo con el botón de la derecha podemos ver la fecha del controlador por si queréis actualizar a los drivers a una versión más reciente. Solo vamos a necesitar descargar otro fichero, lo que se conoce como las platform tools y pesa menos de 10 megas, pues se trata de una pequeña parte del SDK de Android Studio de Google y no necesitamos nada más. Nos dirigimos a la página oficial de la herramienta, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo y haremos clic en la versión de nuestro sistema operativo, en nuestro caso pues sería Windows. Nos descargamos el archivo y lo descomprimimos. Tal y como podéis comprobar yo me he descargado el archivo en la ruta principal de mi disco duro y lo he descomprimido en esta carpeta de platform tools de forma que tan solo con entrar a la C ya estoy en la carpeta que me interesa. Veréis que dentro de esta carpeta yo tengo más archivos de los habituales porque tengo otras herramientas, ya hablaremos de ellas en otros días. Y ya no hace falta nada más, podríamos registrar la ruta de ADB como una variable de entorno, pero no es necesario. Vamos a la carpeta donde hemos descargado las platform tools y nos aseguramos de que existe un fichero, un ejecutable que se llame ADB, porque lo vamos a necesitar. Lo siguiente que tenemos que realizar es acceder a la consola o terminal de nuestro sistema operativo, en este caso es un Windows, a mí me gusta hacerlo accediendo a la carpeta donde tengo las herramientas, vengo arriba a la barra de direcciones e introduzco el siguiente comando cmd de command. Presiono enter y automáticamente fijaros que me carga una pantalla con el command, con el intérprete de comandos de Windows, ya cargado dentro de la carpeta que me interesa. Si hago por ejemplo hundir, veréis que aparecen todos los archivos que están en el mismo directorio donde estoy viendo en el explodador de archivos. Otro de los métodos que tendría para acceder a una consola en esta misma carpeta sería pulsando o manteniendo la tecla shift mayúsculas y luego el botón derecho delante o encima de algún sitio donde no haya ningún icono. Presiono y fijaros que me aparece una ventana que en este caso me dice abrir la ventana de PowerShell aquí. En algunos equipos puede que os abra una ventana del cmd, al final no importa demasiado. La cuestión es que cuando abro esta opción me aparece también de nuevo dentro de la misma plataforma, dentro de la misma carpeta, quería decir. Aquí fijaros, en este caso es un intérprete de PowerShell y por eso la estructura me la muestra un poco distinta, pero es exactamente lo mismo. La otra opción sería la típica, accediendo al terminal de vuestro gusto, desde el explorador de programas y luego ir a buscar la carpeta. En este caso pues es la cd platform tools, que sabemos que es la ruta que tiene. Si hacemos un esto, un ls, veremos que es lo mismo que un dir, veremos que estamos ya dentro de la carpeta que nos interesa. Simplemente utilizad el método que os sea más rápido o más cómodo a vosotros. Finalmente llamaremos al ejecutable de adb según el terminal que estamos utilizando. Por ejemplo, en este caso es PowerShell, explotando podemos introducir el adb, luego pulsamos la tecla tabulador para que haga el autocompletar y vamos a buscar con el modificador versión. Si lo ejecutamos correctamente y funciona, debería devolvernos pues el valor que nos está mostrando en este caso. Ahora accedemos al cmd para que veáis que podemos hacerlo de otra forma. Tan solo con poner adb no hace falta poner el tabulador ni el .exe, ya nos lo debería de coger porque automáticamente asocia la extensión .exe como algo que se puede ejecutar. Y aquí vemos que nos da exactamente pues el mismo resultado que el anterior. Si todo ha funcionado como debería, ya tenemos el dispositivo y el adb listos para trabajar. Vamos a ver un listado de los dispositivos conectados a este equipo y compatibles con este comando. En el momento que ejecutemos este comando o durante el proceso de realizar otras opciones dentro del modo adb, es muy posible que el dispositivo nos pida confirmación para activar la conexión entre el equipo y el dispositivo mediante la clave RSA como aparece en la pantalla de aquí al lado. Tenemos que aceptarlo sino de otra forma no vamos a poder seguir adelante. Luego si os fijáis con esta información que tenemos aquí podemos observar el número de serie del dispositivo. Con el mismo comando y el modificador L obtendremos más información de los dispositivos conectados y compatibles con el protocolo ADD. Como podemos comprobar aquí nos dice el nombre en clave del dispositivo conectado y el modelo. De momento vamos a utilizar sólo el cable USB para realizar la conexión. Otro día os voy a mostrar cómo podemos establecer una conexión adb a través del wifi sin cables y sin necesidad de ser root. Podemos ejecutar algunas acciones mediante comandos desde fuera del shell como por ejemplo mover ficheros con push o pull, instalar aplicaciones o incluso cambiar la rom. Pero todo eso lo veremos también en otro momento. Ahora que tenemos el listado de dispositivos compatibles y configurados para adb vamos a entrar. Para acceder a la consola de nuestro dispositivo android vamos a ejecutar el siguiente comando adb shell que como podréis comprobar muy pronto es lo mismo que hemos visto en cientos de distribuciones de linux. Porque sí amigos, linux corre por las venas de todos los dispositivos android. Así que cuando alguien os diga que linux no se utiliza en ningún sitio pues le dais en la cabeza con ese ladrillo que tenga en su bolsillo y se le pasan las tonterías para otro día. Ahora vamos a centrarnos en algunos comandos para obtener información interesante del sistema o hardware de nuestro dispositivo. Como por ejemplo uname a. Si os fijáis obtenemos ciertas informaciones bastante interesantes primero el nombre del dispositivo linux localhost nos da también la versión del kernel con la fecha del mismo la arquitectura de nuestra cpu de nuestro procesador y como os decía es corazón 100% linux. También podemos listar archivos y carpetas del sistema con otro de los comandos linux por excelencia el ls. Si os fijáis nos aparecen bastantes errores de permisión denegada debido a que no somos super usuario nos lo indica este icono aquí si fuésemos super usuario nos aparecería este otro icono en su lugar pero como tenemos una rom pues original y no la hemos querido modificar todavía pues de momento no tenemos sus permisos. También es cierto que para la mayoría de comandos que vamos a ejecutar no nos hacen falta. En el caso que queramos amagar algunos de los errores por faltas de permisos podemos redireccionarlo con por ejemplo este comando. Si os fijáis ahora obtenemos el listado de carpetas y ficheros de la ruta donde nos encontremos sin todos los errores que teníamos anteriormente con lo que aparece mucho más limpio vale además si os fijáis aparecen muchas carpetas que para aquellos que estéis acostumbrados a trabajar en entornos linux unix os van a resultar muy familiares pues por ejemplo tenemos dev de dispositivos mnt etc root sbin sys linux 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 luego tenemos otros comandos muy habituales como por ejemplo date que nos devuelve la fecha del dispositivo la fecha actual en la que está configurada vale eso depende de la zona horaria en la que tengamos nuestro dispositivo otros como por ejemplo quien soy yo huamei que en este caso nos dice el usuario que estamos utilizando para acceder al shell del dispositivo que curiosamente pues el usuario se llama shell exactamente igual otros como uptime para conocer los días que hace que el dispositivo no sea reiniciado por ejemplo aquí nos lo dice cinco días sin apagarlo los usuarios registrados en este caso sería solo el shell y la carga del sistema más o menos de los últimos creo que son seis son cinco minutos o por ahí aproximadamente luego tenemos otros comandos que nos muestran más información a nivel de rendimiento con mucho más detalle como por ejemplo el free con la cantidad de memoria en uso utilizada y disponible o otros recursos mucho más interesantes como por ejemplo top top si os fijáis nos está mostrando una estadística en tiempo real de consumo y rendimiento del sistema con las tareas que se están ejecutando aplicaciones en funcionamiento otras esperando y luego también un poco de resumen de la memoria en uso la memoria swap y luego toda una serie de pides de procesos que se están ejecutando con los usuarios y el rendimiento de memoria y tiempo en uso también recordad que para salir de algunos comandos en la consola de linux es necesario utilizar la combinación de teclas control más c como por ejemplo mientras estamos viendo el consumo con el comando top otro de los comandos habituales en entornos linux es el ipc con el modificador a y esta vez vamos a crear un pipe con un grep para filtrar resultados y este texto de esta forma nos va a mostrar la configuración de red del adaptador wifi en este caso con su dirección ip además fijaros que nos lo pone con colores así topemolones y otras informaciones interesantes como por ejemplo la máscara y demás para no pasarnos el día viendo comandos de linux dentro de la consola del terminal de android vamos a simplemente acabar con el comando history que nos muestra un historial de las últimas comandas que hemos ejecutado en nuestro terminal pero vamos que nos podríamos pasar el día entero pero no todos los comandos que podemos utilizar en la mayoría de distribuciones de linux están disponibles del mismo modo que android posee algunos comandos propios sobre todo relacionados con las aplicaciones y servicios del sistema podemos obtener mucha información del software que tenemos en nuestro dispositivo android con alguno de los siguientes comandos como por ejemplo pm list package el pm si corresponde a package manager y en este caso el modificador more sirve para que no nos muestre el listado todo de golpe y tengamos que correr la pantalla de esta forma simplemente si os fijáis aquí debajo tenemos en la opción de más de more con lo que podemos ir dándole al espacio para ver todo el estado de aplicaciones y como veréis son unas cuantas y tampoco es que tenga este dispositivo muy lleno de muchas aplicaciones vale pero aún y así pues hay que tenerlas en cuenta con el comando dum sis y el modificador l que se corresponden a dumpeo del sistema obtendremos un listado con todos los servicios donde podemos recoger información a través de la shell fijaos que también hay unos cuantos si nos fijamos con el listado anterior podemos centrar el dúpeo de información en aspectos mucho más concretos utilizando el filtro grep y la palabra que queremos encontrar pues por ejemplo wifi o audio o cpu o por ejemplo también bluetooth con el comando getprop obtendremos información pues por ejemplo del modelo de dispositivo en este caso de xiaomi redmi note 5 también del manufacturer que es el fabricante aquí como podemos confirmar es xiaomi el comando getprop nos permite ver algunos parámetros de configuración y propiedades de la propiedades del sistema como hemos visto anteriormente con la marca y modelo de fabricante pero también por ejemplo con la versión del sistema operativo android por supuesto también podemos ver algunos parámetros y configuración de los componentes de hardware de nuestro dispositivo android como por ejemplo el email que queremos ver las propiedades de nuestro procesador pues filtramos el contenido de un documento de texto aunque también podemos hacerlo con el comando getprop para obtener las propiedades del sistema en este caso nos muestra el modelo de procesador y cambiando un poco las propiedades nos mostrará también la arquitectura hay muchísimas herramientas para obtener información de nuestro sistema tan sólo falta encontrar lo que buscáis como por ejemplo la información de la gpu o tarjeta gráfica también podríamos obtener pues por ejemplo información de el nivel de batería capacidad si está cargando si no está cargando o también otras opciones como por ejemplo la configuración de la pantalla podemos incluso iniciar aplicaciones y también cerrarlas y vosotros que dudas tenéis sobre ADB queréis habilitar una opción oculta o cambiar algo de configuración desde la consola y no sabéis cómo hacerlo preguntadme y os respondo recordad que tenéis todos los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo soy doctor pc y esto ha sido todo por ahora nos vemos